El 31 de agosto, en todas las librerías de la cadena Fondo de Cultura y Educal, todas, en mayor o menor dimensión, va a haber una venta nocturna. Va a empezar hacia las 6 de la tarde y terminará cuando Dios dé a entender. Lo interesante de esta venta nocturna no solo es las grandes descuentos y promociones de algunas que hemos traído desde otras partes, Argentina, Chile, España, sino también que casi todas las editoriales que colaboran habitualmente con las librerías del fondo van a tener descuentos hasta el 60% de sus precios habituales durante un día y probablemente dos porque se extenderá hasta el día siguiente. Venta nocturna, 31 de agosto. Subtitulado por Jnkoil